tienes problemas con el emulador delta en este vídeo he preparado varias respuestas a múltiples preguntas que he recibido en mis comentarios para que puedas utilizar este emulador sin ningún problema así que comencemos muchas personas me preguntan cómo pueden obtener los juegos que puedes utilizar en este emulador y desafortunadamente tienes que utilizar los juegos que tú eres dueños de ellos realmente descargar juegos desde el internet es algo ilegal o algún poco problemático legalmente aquí te dejo este vídeo en el cual puedes utilizar una herramienta para poder extraer el juego directamente de los juegos originales que tú tienes pero si tienes alguna pregunta de cómo utilizar todo este sistema te invito a que te unas a nuestra comunidad entera donde estaré contestando todas tus preguntas y puede ser parte de todo lo que está pasando aquí en este canal otra pregunta que muchas personas hacen es cómo pueden jugar juegos de nintendo 10 utilizando este emulador y al igual que como vimos con la parte de los juegos para poder utilizar este emulador necesitas tener acceso a un nintendo 10 donde vas a utilizarlo para poder extraer el sistema operativo de esa consola ya que compartir estos archivos es algo también ilegal va en contra de las políticas de youtube y de realmente cómo es que funcionan estos emuladores una vez tengas esos archivos te dejo este vídeo aquí para que puedas saber cómo puedes obtenerlo de forma legalmente utilizando tu consola vas a ir aquí a la parte de configuración y vas a bajar un poco hasta encontrar la parte de nintendo 10 y aquí necesitas tres archivos la parte del bayos 7 el bayos 9 y el sistema operativo de firmware que todos estos archivos terminan con el sistema de formato punto pin aquí puedes tocar este enlace para conocer un poco más también a través de este emulador una vez tengas estos archivos vas a pasarlos directamente a tu teléfono y simplemente tocas aquí aquí ya los tengo en mi carpeta de mi sistema de archivos en mi iphone y simplemente puedo tocar esos archivos y se estarán añadiendo para que entonces este emulador pueda funcionar en tu iphone o en tu ipad una pregunta que muchas personas me hacen también es cómo pueden cambiar el idioma de un juego por lo menos en los juegos de 10 como puedes ver aquí abrir mario kart 10 y está en inglés y para poder cambiar el idioma tenemos que ir a la pantalla de inicio de este emulador de 10 y estaremos yendo aquí donde dice home screen que sería el sistema operativo del nintendo 10 que estás emulando directamente en tu iphone vamos a ir aquí a la parte de configuración que sería el botoncito aquí en la parte inferior y vamos a seleccionar el icono de configuración tocamos aquí donde se ve el mundito como una red y aquí pues obviamente estaremos seleccionando español vamos a esperar que se configure este idioma y ahora volvemos otra vez a la pantalla de inicio vamos ahora a abrir el juego que estábamos jugando para que veas que ahora está en español cabe la pena recalcar que no todos los juegos tienen que tener soporte para que tengan el idioma de español si tu juego no tiene soporte para este idioma pues esto no estará funcionando y desafortunadamente por el momento a la hora de hacer este vídeo no sé cómo cambiar el idioma de los juegos de game boy de nintendo 64 y más así que por lo menos en los juegos de 10 vas a poder jugarlos en español utilizando este método uno de los problemas que muchas personas tienen a la hora de utilizar este emulador es que quizás el juego que están tratando de abrir no les abre en este emulador y aquí te estaré enseñando un truco de cómo puedes hacerlo vamos aquí a buscar el juego yo tengo aquí unos aquí vamos a agarrar este de nintendo y vamos a darle a dejar el dedo apretado vamos a darle aquí a compartir y vamos a llevarlo a notas vamos a crear una nota simplemente con este juego y ahora vamos a la aplicación de notas para enseñarte cuál es el truco abrimos aquí la parte de notas entramos a esta nota que creamos y aquí simplemente tocas el juego te estará llevando aquí para que puedas darle a este botón le das aquí a la parte de compartir y vamos a movernos hasta la derecha hasta encontrar la parte de delta y aquí lo estaré enviando directamente a este emulador para que entonces me pueda funcionar y lo tengo aquí sin ningún problema para comenzar a utilizarlo otro error que muchas personas tienen a la hora de utilizar este emulador es que quizás el audio no les funciona y obviamente te recomendaría que quites el modo de silencio en tu teléfono que obviamente también intentes de subir el volumen pero es posible que este juego que esté jugando tenga algún problema ya sea con el audio o con el sistema de emulación de esta aplicación cabe la pena recalcar que no todos los juegos son compatibles así que ten eso en consideración a la hora de tener quizás este problema de que el audio no se escuche este próximo tema no es realmente un problema sino más como una sugerencia para que le pueda sacar el máximo a este emulador y es que en mi pasado vídeo te enseñe cómo puedes descargar algunos skins utilizando una página que te dejé en ese vídeo pero también te invito a que vayas a la comunidad de reddit de este emulador te estaré dejando el enlace acá abajo para que puedas mantenerte al día de lo que está pasando y puedas conseguir algunos skins interesantes que le sacan el máximo a este emulador y uno de ellos se llama faithful black skins que sería uno enfocado para el 10 una vez toques este skin no estará pasando nada como estás viendo aquí pero vamos ahora a la parte de configuración vamos a la sección de nintendo 10 tocamos este primera parte y bajamos un poco hasta que encontremos este y como puedes ver este skin tiene unos detalles bien importantes y es que en la parte superior tiene un botón para que puedas guardar la partida para que lo tengas accesible y en la parte superior derecha tienes un botón enfocado en la parte de acelerar el juego para que vaya un poco más rápido así que puedes utilizar estos skins y otros más para añadir otras funcionalidades además de las que ya viene este emulador otra pregunta que muchas personas me han hecho los comentarios es qué pasa si estoy en europa qué alternativa puedo utilizar y es que como mencioné en mi vídeo de ayer ahora en europa vas a tener que utilizar la nueva tienda de aplicaciones alternas llamada austral po y utilizando esta tienda es cómo vas a poder acceder a este emulador en esta región obviamente esta tienda tiene una suscripción anual pero también puedes utilizar la alternativa gratuita que necesitas una computadora aquí ya en el canal tengo un vídeo y te lo comparto aquí para que puedas verlo y puedas aprender cómo puedes instalar este emulador sin tener que pagar la suscripción anual que obviamente es requerida para que esta tienda de aplicaciones alternas funciones en estos países de la unión europea como es el caso de españa otra pregunta que también muchas personas me han hecho en los comentarios es cuando estaremos viendo otras consolas en este emulador pues ya este emulador en la parte beta tiene acceso a sega génesis así que es cuestión de tiempo en lo que llegue a la corriente regular que está disponible en el app store otras personas me han preguntado si estaremos viendo la llegada de juegos de gamecube a este emulador desafortunadamente hay un sistema que tienes que activar para poder darle más desempeño a estos equipos para que puedan correr estos juegos de gamecube y no creo que eso estará funcionando como una aplicación que se distribuye a través del app store así que tenga eso en consideración sin embargo puedes utilizar el método que te hablé anteriormente de austro utilizando una computadora para que puedas tener el emulador de juegos de gamecube dolphin directamente en tu iphone o en tu ipad otras consolas que pudiéramos estar viendo sería el playstation 1 como también el psp pero el momento de hacer este vídeo no creo que sean incorporadas directamente a este emulador de delta ya hay otros emuladores que tienen acceso a estos juegos como es el caso de pp ss pp que sería el emulador de playstation portable que sería la esta consola que es bastante popular y ya he escuchado que estaremos viendo quizás otros emuladores enfocado en playstation 1 así que es cuestión de esperar para ver estos emuladores realmente debemos recordar que no fue hasta hace poco menos de una semana que esto se aprobó como una política dentro del app store así que yo creo que es cuestión de esperar para que veamos más emuladores llegar tanto al iphone como al ipad y con ese último comentario te he contestado varias preguntas y dudas de cómo es que funciona este emulador pero si tienes alguna otra pregunta déjamelo acá abajo en la sección de comentarios y te invito una vez más a que te unas a nuestra comunidad en telegram para que puedas ser parte de ahí y recibir más contacto directamente conmigo porque en youtube es un poco complicado contestar a tantas personas así que puedes ir ahí y recibir ayuda de otras personas también te invito a que si te gustó este vídeo le des like y te suscribas para que veas más vídeos de tecnología como éste aquí estaremos cubriendo todos los emuladores que lleguen al iphone a través del app store así que mantente sintonizado suscribiéndote a este canal ahora que hemos llegado al final de este vídeo gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego